Bueno, lo que podemos constatar con este proyecto de amnistía que presentaron desde la derecha es que ellos reconocen de que los agentes del Estado, ya sea Carabineros, las Fuerzas Armadas, violaron los derechos humanos y cometieron delitos, porque amnistía significa perdonar un delito. Por lo tanto, ellos reconocen de que estas fuerzas cometieron delitos. Y resulta muy peligroso ya que tenemos la experiencia que ese mismo sector que fue cómplice de la dictadura de Augusto Pinochet, que en el año 1978 también presentó este régimen, una amnistía para perdonar a todos los que habían torturado, desaparecido y mutilado personas. Lo mismo quiere hacer hoy día la derecha siguiendo su tradición, dejando a estas personas que debieron cuidar a la ciudadanía en la impunidad. Creo que eso le hace mal a la democracia y es muy peligroso para Chile.